¡Adiós! Esa bendita pared, yo la voy a romper algún día Algo verás que querés, que volverá este día No puedo abrazarte, no puedo buscarte, no puedo besarte Ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más Ahí está la pared, ahí que separa tu vida y la mía Ahí está la pared, que no deja que nos acertemos Y recuerda que todavía no se ha inventado una pared de hume Y no me quedo enamorado como la pared La salta que se ve como un día Esa bendita pared, yo la voy a romper algún día Algo verás que querés, que volverá este día No puedo abrazarte, no puedo tocarle, no puedo besarte Ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más Ahí está la pared Ahí está la pared Ahí está la pared, yo la voy a romper un día Gracias por ver el video.